de la tormenta de anoche lo que nos enviaban vía twitter como en diferentes partes de la metrópoli teníamos lluvia actividad eléctrica de manera numerosa y también algunas ráfagas de viento que llegaron a los 60 kilómetros por hora por ahí alguna que otra racha mayor esta imagen nos la mandaron vía twitter y fue compartida de manera importante durante el paso de esta línea de tormentas sobre la parte central y norte de nuevo león que se extendió hacia el sur de texas esos en santa catarina nos reportaban vía facebook live que en santa catarina llovió fuerte también granizo hubo actividad eléctrica bueno también nos compartieron esta imagen con la actividad los truenos los rayos presentes y claro la crecida del agua que se manifestó en algunas partes con rapidez ante la humedad presente en superficie recuerde que el suelo está saturado de humedad cualquier lluvia que se presente el día de hoy va a ocasionar crecidas repentinas a las que hay que tener especial cuidado vemos más actividad eléctrica el día de hoy también en otro sector de la ciudad de monterrey podemos apreciar la gran cantidad de lluvia que se descargó durante las últimas 8 a 12 horas claramente vemos desde el norte del estado hacia el centro el área metropolitana la actividad de precipitaciones tormentas que estuvieron acompañadas de vientos por ahí en torno a 60 kilómetros por hora algunas rachas mayores y también se reportó caída de granizo en el área de cumbre se reportó granizo también sectores de san nicolás en garcía en santa catarina lo que pudo detectar el radar y toda esta línea de tormentas avanza hacia el sureste generando como le digo actividad incluso severa horas anteriores en el área de mccallum también en edinburgh en el condado hidalgo y eventualmente hacia bronsville en el texas también el norte de tamaulipas y otros municipios de nuevo león hay que esperar que nos reportan de los municipios de la zona rural esta línea de tormentas se formó justo al norte de coahuila también en el sur de texas afectando primero laredo el sector norte del estado sabina hidalgo para asbustamante villaldama y eventualmente se acercó a eso de las 11 al área metropolitana llegó aquí a monterrey todo el municipio de monterrey tuvo lluvia no hubo ni un sector de la ciudad sin precipitación fue prácticamente generalizada al menos hacia las 12 medianoche una de la mañana que fueron las horas de mayor actividad podemos apreciar claramente la imagen cómo se presenta esta actividad asociada a este sistema frontal el número 50 que interactuó con humedad del golfo el aire cálido que se mantuvo en superficie luego de un sábado y un domingo con mucho calor con bochorno con sensaciones térmicas casi en 40 grados esa energía explotó ascendió y generó nubosidad muy densa muy aparatosa abarcando todo nuevo león al menos la parte norte y centro del estado norte de tamaulipas coahuila y buena parte del estado de texas donde la actividad de lluvias continúa para el día de hoy también de forma aislada ocasional seguimos esperando precipitaciones tanto hoy como mañana hay pronóstico de chubascos y tormentas no de todo el día van a haber lapsos de la jornada donde nos vamos a ir libres de precipitación pero si esperamos algunos acumulados importantes en siguientes horas nubes y lluvia toda la actividad desplazándose hacia el sureste pero llega lluvia adicional esto es hacia el mediodía según lo que estima un modelo de pronóstico desde el estado de coahuila llega nuevo león es humedad que se mantiene y también el avance del sistema frontal luego en la tarde algunas pausas en la precipitación pudiéramos tener incluso puede adelgazar la nubosidad en general tendremos cielo nublado variable a medio nublado pero se mantiene ese potencial lo reaparece la actividad de lluvia de forma aislada algunos parches yo estimo por ahí un 50 por ciento 40 50 por ciento de probabilidad de lluvia porcentaje muy parecido para mañana lo cae a 40 30 por ciento hacia el miércoles las máximas para hoy en el estado pues no suben mucho también es noticia 27 28 grados la máxima si bien nos va si se queda la nubosidad y la lluvia puede incluso no subir más allá de esos valores galeana espera 20 de máxima doctora rollo 23 luego de que tuvimos máximas pues en los medios 30 pero con sensaciones casi en 40 incluso por arriba de esa marca de los 40 grados el pronóstico de informativo nuevo león nos indica un lunes con cielo nublado variable lluvia tormenta ocasional no de todo el día 100 lapsos máxima de 27 grados la puesta del sol 20 horas 27 minutos y el pronóstico para esta semana laboral que inicia se va mayo llega junio mañana martes 20 con 26 siguen las temperaturas agradables pero se mantiene el potencial de chubascos y tormentas un 50 por ciento martes y todavía por ahí miércoles aunque por ahí a mitad de semana tiende a poco a salir más el sol jueves y viernes cielo medio nublado cae la probabilidad de lluvia se queda de forma aislada máxima de 28 el jueves y es hasta el viernes quizá cuando veamos máximas arriba de 30 o en torno a 30 grados con mínimas de 21 por ahora mucha precaución porque se mantiene el pavimento resbaladizo en calles y avenidas de la ciudad puede traerle algunas demoras en su camino a su trabajo a su escuela a su destino manténgase porque manténgase pendiente porque hay pronóstico de lluvias también como le digo para esta jornada